Joven estudiante, en esta novena semana hablaremos sobre el área de inmuno-hematología que está relacionado a trastornos inmunológicos en el área de banco de sangre. A continuación les presentamos un video para que tú puedas observar y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué función cumple el área de banco de sangre? A continuación les presentamos una herramienta visual la cual nos ayudará a conocer la estructura de un banco de sangre y qué áreas contienen éstas. Mediante esta herramienta visual podrás observar los diferentes tipos de grupos sanguíneos que existen dependiendo de los dos sistemas muy importantes, el sistema RH y el sistema ABO. Es importante saber en los grupos sanguíneos los tipos de sangre, sus anticuerpos y cómo funciona su reacción para poder identificar los grupos sanguíneos. A continuación presentamos los glóbulos rojos de tipo A, tipo B, tipo AB y O y cómo se determinan los grupos sanguíneos y sus anticuerpos correspondientes. En el área de banco de sangre existen diferentes pruebas que nos ayudan a nosotros a identificar las pruebas de grupo sanguíneo y su factor. Para ello tenemos pruebas muy rápidas llamadas serológicas o llamadas pruebas en placa, pruebas celulares o globulares que se realizan en tubos y pruebas de tarjeta del sistema ABO-RH. Y de esa manera nosotros poder hacer la ayuda en las discrepancias que nos indican cuando un grupo sanguíneo no se puede observar o no se puede identificar en un paciente. Dentro del área de banco de sangre también podemos observar los equipos automatizados. Tenemos los equipos que hacen fraccionamiento, los equipos que hacen aféresis, en la cual nosotros podemos seleccionar qué parte del componente sanguíneo necesita mi paciente y extraerlo del donante y las pruebas serológicas que nos ayudan a nosotros a identificar si existe algún problema infeccioso en nuestro donante. Les presentamos otra herramienta visual en la cual ustedes, a través de esta visualización, podrán responder a la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la donación de sangre? Una de las funciones principales que realiza el tecnólogo médico en banco de sangre es resolver problemas de incompatibilidad. Muy importantes cuando el receptor recibe sangre del donante y sufre un rechazo a la sangre de la persona que está donando. Y es ahí donde el tecnólogo médico busca el problema y soluciona a través de pruebas de incompatibilidad. Dentro de las conclusiones podemos mencionar que el tecnólogo médico participa en la obtención de muestra y separación de componentes, en resolver los problemas de compatibilidad y participa en el tratamiento y procedimiento con aféresis.